Hola a todos, Jorge Ramos, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar aquí. Al contrario, qué gusto estar aquí contigo y estar aquí con el público que, bueno, pues queremos escucharte, queremos saber de tu libro, queremos saber de esto que estás presentando, así veo las cosas, lo que nunca te conté de Editorial Planeta. Y bueno, propongo iniciar esta charla con la lectura breve de esta sinopsis que hizo la editorial que nos va a poner en sintonía de inmediato. Esta sinopsis de Editorial Planeta que dice, el libro más personal, íntimo y revelador de Jorge Ramos en casi 100 columnas y 3 fuentes. Jorge Ramos es una persona íntegra y de esas hay muy pocas en este mundo. Al leer estas páginas de su memoria me entero de algunos secretos. Me entretengo, me conmuevo y me reencuentro con el amigo de siempre, con el periodista que me pone al día sobre el acontecer y me recuerda a los valores morales que suelen perderse en el ruido de la existencia cotidiana. Esto lo dice Isabel Allende, la gran Isabel Allende que le escribe un gran prólogo a este libro. ¿Sabías que Jorge Ramos estuvo a punto de ser atleta bíblico? A punto. O concertista de guitarra clásica o que su primer trabajo en Estados Unidos fue de mesero ganando 15 dólares al día. Dice el presidente que ganas un poco más ahora. Ya vas con 17 millones mensuales y yo digo, ¿qué hago? Yo no sé de... Pero ¿qué estoy haciendo? Yo no sé de... Los fantasicos mensuales. Bueno, aquí está una parte importante de tu historia porque al final estamos hablando de esta biografía, esta manera tuya de contarnos, pero dejen de terminar de la sinopsis y de esto que está recuperando para adentrarnos al tema. Así no las cosas, reúne los textos más personales y literarios escritos por Jorge Ramos a un largo de cuatro décadas, o casi. Desde sus primeros artículos en México sobre desastres naturales o sobre la guerra en Centro América, hasta sus reflexiones semanales sobre cuestiones como la familia, la tecnología, el oficio de ser periodista, el lado humano de sus viajes como reportero, sus queridas cascotas o incluso temas tan personales como sumerís. Pues los que lean el libro van a ver que nació con forceps y yo no me había fijado, pero si tienes la misma intro, claro. Bueno, nací con forceps y luego cuando fui adolescente me operaron por primera vez y luego me volvieron a romper la nariz y luego me voy a los Estados Unidos y otra vez una pelota me llega a la nariz. Y entonces en cada una de las operaciones, ahí está, uno, dos, en cada una de las operaciones fui perdiendo el sentido del olfato, así que soy muy bueno con borrachos y con bebés. Pero no, no veo, si ustedes por ejemplo, si tú hueles un poco una salsa picante o mayonesa o lo que sea, se te olvida en segundos. Yo me quedo con ese olor, ese pequeñísimo olor, durante horas. Así que afortunadamente lo que he logrado es que hay otros sentidos, el oído, la vista como que se ha desarrollado un poquito más. Un poquito más, pues tu nariz es un tema también aquí.